¡Hola México! ¡Hola! ¡Natsuki Hannae! ¡Fuerzo de la ciudad de México! Me vieron quejarme amargamente ahí porque Sinépolis jamás me dejó entrar a comprar boletos. Se supone que habían dicho que los boletos iban a estar disponibles a partir de las 9, 9 y media y eso fue una mentira. A las 12 los boletos ya estaban liberados y pues ya se imaginarán que eso fue un absoluto caos. Vi muchas quejas en redes sociales respecto a los boletos y es una lástima que esto haya pasado, que se haya descontrolado desde el inicio. Sin embargo, como mi señora en las tinieblas me favorece, me invitaron a ir a la premier y obviamente yo fui la más feliz. Y en ese momento cuando leí el mensaje e irité, yo dije, la queso amigo, la queso por ti. Primero, cuando llegamos, lo primero que me impactó, neta me impactó ver la cantidad de gente que había en el lugar. Porque justo de camino venía platicando con una amiga respecto a cómo la cultura otaku ha crecido. Y es que amigos, cuando yo era una isamari joven otaku, jamás, neta jamás pensé que iba a haber esta clase de eventos aquí en México y que iba a ser también aceptado. Y es que sí amigos, durante años yo fui la otaku rara solitaria porque nadie entendía de lo que yo hablaba, era bastante frustrante. Sin embargo, ahora mismo yo sé que puedo salir y puedo contar a muchas, muchas personas que llevan algo representante de la cultura otaku. En especial podríamos decir que hay muchos fans de Demon Slayer. Y evidentemente eso quedó comprobado el día del evento porque les prometo y les juro que había una inmensa cantidad de gente. De hecho había tanta gente que he estado viendo que en línea la gente se está quejando. Una vez más amigos, debo de hacer hincapié en la incantidad de gente que había. Se supone, y esto de verdad fue algo que yo entendí, porque cuando no conseguimos boletos, mis amigas y yo hablamos de, bueno, podemos ir al evento y no entramos a ver la película. Lo importante es ir a ver a Hanai. Sin embargo, en las redes de Konichiwa decía que solamente iban a tener acceso a la fomba roja las personas que tuvieran la pulsera. Así que dimos por hecho que solamente iban a entrar ellos y la demás gente no iba a tener acceso. Y las cosas no fueron así. Yo vi a muchísima gente sin pulsera que estaba en la zona que se supone que estaba reservada únicamente para nosotros. Creo que ese fue mi problema con este evento. Definitivamente no contaron que iba a venir muchísima gente que no tenía boleto, que se iba a presentar ahí. Y sí se armó un poquito un caos. Porque no solamente estoy hablando de las filas de registro, sino en la fila de la tienda, en la fila de las palomitas de Cinépolis. Por ejemplo, yo ya no alcancé vaso porque había demasiada gente formada. Gente que veías que no traía pulsera y sí decían, no, nada más viene por el vaso, ¿saben? Creo que debieron haber controlado un poquito esto. Porque me parece que además hubo fanpage de club fan de Hanai que estuvieron citando a gente y Konichiwa tenía conocimiento de esto. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que se pueden mejorar para los siguientes eventos. Fuera de ello, la verdad es que todo estuvo bastante coqueto. Hanai es un amor de persona y la botarga de Tanjiro Wei, les juro que estoy enamorada de esa botarga. Desde que la vi pasar, ni siquiera había entrado a la alfombra roja, la vimos un poquito antes nosotros. Y moría de amor con esa botarga. Obviamente cuando después vi a Hanai darle la manita fue así como que ¡Ay, los amo! Y me encantó la interacción que él tuvo con el público. Fue bastante rápida, la verdad lo tenían súper controlado. Hubo muchas personas que se quejaron de que pasó ultra rápido, pero bueno, es algo entendible en este tipo de eventos. También estuvieron por ahí el elenco de doblaje. Ya saben que yo particularmente no soy fan del doblaje. Pero me agradó ver esta interacción entre los dos. Este universo de Tanjiro con la botarga, con la voz en Hanai y con la voz en español. Estuvo interesante la verdad. Y que le dieran el Dr. Simi a Hanai fue la cosa más perfecta del mundo. Porque aparte ese Dr. Simi les prometo que estaba súper bien hecho. Yo tuve oportunidad de verlo antes de que se lo dieran a él. Porque vi a la chica que lo traía en su bolsita. Y la verdad estaba muy bonito. Hasta tenía su cajita de corneso cuatrás. Está bastante chido. Y me encanta que ya sea algo súper mexicano. Y ahora también de los mexicanos otacos. Era el Dr. Simi para presidente. ¿Cómo de que no? Sí señor. También en el evento había bastantes stands donde podías irte a tomar fotos. Donde estaban los pilares. También había de Nesuko Tanjiro e Inosuke. Y estaban bastante cool. No había tanta gente en estos. Estos sí estaban como un poquito más libres. Y podías tomarte fotos a gustos con ellos. Y me encantó que toda la plaza estuviera llena de Demon Slayer. En definitiva lo que más me gustó de este evento fue precisamente esto. Todo el ambiente otaku que había. Y es que sí, una vez más voy a sonar bien chillona y bien vieja. Pero me hace muy, muy, muy feliz que hemos llegado a este grado. Que veamos que hay un chingo de otakus que podemos invadir México. Y que ahora nos merecemos esta clase de eventos. Estaría genial que este no fuera el primero. Que si a esto abriera paso a más eventos de este tipo. Porque además amigos, si siguen a Hannah en sus redes sociales. Él estuvo posteando muchas cosas de México. Y hubo otros sellos que por ahí estaban. ¡Wow! ¡Qué envidia! Así que estaría súper genial que podamos tenerlos aquí también. Hablando de la película. Pues en general no hay mucho que hablar amigos. Creo que ha habido una confusión en redes. Como que la gente no ha sabido entender bien lo que nos presentaron. Y es que también vi que hubo muchas quejas. Las que esperaban una película tipo El Tren Infinito. Y no, no encontraron eso. Porque desde el principio se nos dijo que iban a ser los dos últimos capítulos de la temporada 2. De hecho estos capítulos inician con el opening, llega su ending y así. O sea no hay una continuidad. Están marcados en donde terminan cada episodio. La única ventaja aquí es que fueron remasterizados a 4K. Que la neta ver estas escenas en la pantalla con ese sonido. Es algo imperdible que si son fans de Demon deben de ver sí o sí. El plus que vi aquí es que además de esos dos capítulos. Tuvimos el primer capítulo de la nueva temporada en exclusiva. Que tiene unas escenas que visualmente hablando neta fueron increíbles. O sea no, no se están viendo una película amigos. Sáquense esa idea de la cabeza. Este capítulo de hecho también lo van a poder ver en Crunchyroll cuando se estrene la tercera temporada. Simplemente fue un adelanto que se nos dio por el evento. Y eso es todo lo que les tengo que decir de este evento. Me queda claro de que México está listo para esta clase de eventos. Que los otakus ahora merecemos ser vistos. ¿Saben? Ya quedó en el atrás todo eso de que los otakus éramos solitarios, raritos. Ahora somos un chingo amigos. Y es necesario que nos volteen a ver. Así que muchísimas gracias a Konichiwa Festival y a Más Que Cine por traer este increíble evento. Cuéntenme en los comentarios por favor si ustedes fueron. También me gustaría saber su experiencia. Yo por ahora me despido. Pero recuerden que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram y TikTok. Donde me encanta platicar y echar chisme con todos ustedes. Cuídense mucho y espero verlos en un otro videíto. ¡Gracias!